Daba de beber agua a sus dos hijos junto al abuelo tras ver a su equipo el Benfica proclamarse campeón de la liga portuguesa. Un policía que dialoga con ellos, agrede de repente y sin motivo aparente al padre y luego carga contra el abuelo. Una brutal agresión que ha conllevado la suspensión inmediata de la gente. Sus hijos tuvieron que ser tranquilizados por otros agentes tras ser testigos.